Olguín, la ciudad de los parques. Hoy le voy a estar hablando de esta hermosa provincia. Olguín es una ciudad del este de Cuba. En su centro se encuentra el extenso parque Calixto García con una estatua del general del mismo nombre. Lo que nos diferencia del resto de las ciudades de Cuba es que en el eje de las calles Libertad y Maceo están situados los doce parques. Conocido también por la Luma de la Cruz en la cual se puede disfrutar de una hermosa vista de la ciudad en general. Y para los que aún no me conocen me presento mi nombre es Lili y te invito a que te suscribas a este canal donde puedes encontrar una variedad de vídeo desde comidas recorridos por las hermosas provincias de Cuba y también por el resto del mundo. Aquí les estoy mostrando la famosa piquera que está al lado de la terminal de Ómnibus en la ciudad de Olguín. Aquí todas las personas para transportarse de una ciudad a otra optan por coger estos carros privados para llegar más rápido porque casi nunca en la terminal de Ómnibus están los buses. En las calles de Olguín te puedes encontrar cualquier cosa como personas vendiendo comida, aseo y también puedes encontrar esos visitaisis que allá le decimos así para transportarte de un lugar al otro en la misma área de la ciudad. En la actualidad es muy difícil que estas cafeterías que están viendo acá te puedan ofrecer algún servicio porque ni siquiera pueden vender café porque ya no existe. El estadio siempre vacío, los camiones haciendo de lo suyo y transportando a las personas como si fueran animales, pero no hay de otra, no hay otra opción porque no hay gasolina y tenemos que vivir así. Me asombra también ver a muchas personas todavía en la actualidad con mascarillas en la misma provincia de Olguín. De la bodeguita del medio solamente queda el recuerdo porque ya no hay absolutamente nada que ofrecer. El mirador de Mayave es un centro turístico ubicado en la provincia de Olguín. Además del paisaje natural, la comida criolla, de este restaurante a 200 metros de altura sobre el nivel de mar, las vistas son hermosas. Los visitantes se deleitan con un burro que toma cerveza. Sí, como lo escuchas, hay un burro que toma cerveza. Pancho, que así se llama este animal, no es que sin embargo el primero que se dedica a esta faena. En la historia de esta instalación que comenzó a ofrecer sus servicios en enero de 1972 y en la actualidad pertenece a la cadena de hoteles Isla Azul. Olguín también tiene lindas playas. Playa Esmeralda, Playa Pesquero, Guardalavaca y Don Lino. Si no has visto mi video donde hago recorrido por Guardalavaca, te invito a verlo. Espero disfruten de estas hermosas imágenes de mi provincia Olguín y no olvides suscribirte al canal si te gusta mi contenido. Espero verte en un próximo video. Hasta la próxima aventura. Gracias. 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 Gracias.